El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Quiero partir felicitando a todos los jailbreakers de Argentina por este gran hito que han tenido de obtener su tercera copa del mundo y también quiero felicitar a los próximos 10 ganadores de ExiWorld. Este tweak que te permite tener la pantalla de bloqueo con muchas más funciones de lo que iOS 16 te permite, así que atento al sorteo de este tweak que va a estar el enlace en la descripción. Ahora, durante todos estos días hemos estado hablando de los jailbreakers que ya han sido liberados, como por ejemplo, Paler Rain, que ya es compatible con todas las versiones de iOS 15 para los dispositivos A11 e inferiores. Para los A12, A13, A14 y A15 sabemos que está el jailbreak de China A15 pero que solamente llega hasta iOS 15.1.1 y también sabemos que Paler Rain se ha actualizado para todos los dispositivos A11 e inferiores que están allí en iOS 16 incluso con los tweaks funcionando. Por eso llegamos a este escenario un poco triste donde están los equipos que son A12 y superiores si es que están en iOS 15.2 o en alguna de las versiones de iOS 16, pero este video de hoy va dedicado a este tipo de usuarios porque hay buenas noticias y un paso que estar siguiendo ahora mismo antes que Apple lo arruine todo. Así que ahora nos vamos con las recomendaciones para estos dispositivos. Si es que el tuyo se encuentra en iOS 15, déjalo ahí nada más aguardando. Si sientes que estás esperando mucho en iOS 15, créeme que para iOS 16 la espera va a ser mucho más larga, así que aguarda allí en la versión más baja. Ese consejo es muy viejo, pero es muy efectivo. Ahora, si es que alguno de estos dispositivos o incluyendo toda la línea de los iPhone 14 tuyos están allí en iOS 16, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya Apple hizo público la semana pasada para todo el mundo iOS 16.2 y sí, la gente de Astor volvió a confirmar que su herramienta está funcionando sin ningún problema en esta versión de iOS. Y es acá donde empezaron a saltar de inmediato las alarmas y viene de una persona muy conocedora dentro de la comunidad que es Vast. Él es el creador de Fields Escape y él estuvo diciendo ahí en su cuenta de Twitter que no estén actualizando a 16.2 si es que queremos un jailbreak. Él nos dice que se está viniendo a un exploit que va a ser liberado, pero se han solucionado muchos errores en 16.2, así que hay que mantenerse en 16.1 o cualquier versión que sea inferior. ¿Y cuáles son todos esos errores que se parchearon? Bueno, Apple, como es costumbre, también estuvo compartiendo el contenido de seguridad donde muestra todo lo que parcheó en 16.2. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a ver ahora, como fue solucionado en 16.2, cada una de las versiones inferiores son vulnerables, como por ejemplo 16.1.2, 16.1.1, todo 16.1 y la 16.0.x son vulnerables con lo que vamos a ver a continuación. Primero, hay varias vulnerabilidades allí en el kernel y me da mucha alegría poder ver acá a Ian Bir del proyecto cero. Él estuvo compartiendo a Apple una vulnerabilidad que permite estar construyendo una aplicación que va a permitir ejecutar un código arbitrario con los privilegios en el kernel y sabemos que Ian Bir en el pasado, bueno, la política del proyecto cero de Google es siempre estar compartiendo lo que ellos encuentran, así que sabemos que Ian Bir es alguien pro jailbreak y que sí, lo va a estar compartiendo. Y también si es que seguimos revisando acá el contenido de seguridad, en el kernel tenemos acá una tripleta de parte de Pattern, Pattern y a Pattern, lo tenemos ahí nuevamente, si no lo conoces a él, bueno, este es el chinito que en varias oportunidades, él, bueno, ha hecho varias liberaciones. Yo creo que una de las más épicas viene a ser este pre-jailbreak, el cual permitió estar construyendo ese famoso y legendario jailbreak de Uncover allí en iOS 14.0 hasta 14.3 con el Mother Pwner. Así que sabemos que todo lo que estuvo compartiendo allí para estar escapando del sandbox y lo mismo que Ian Bir construyendo una aplicación que puede ejecutar allí un código en el kernel, sabemos que lo va a hacer público tarde o temprano. De hecho, Apple al final del contenido de seguridad le estuvo dedicando allí unas palabras, un reconocimiento especial, nuevamente allí a Pattern porque se lució realmente allí en el kernel, se mandó una tripleta que, uff, parece que va a servir a futuro. Ahora, esto que hizo Pattern e Ian Bir es ya una liberación? No, es simplemente estarlo compartiendo a Apple, sabemos que tenemos que estar esperando un tiempo por todo este programa de recompensas que establece Apple para que luego ellos decidan si es que lo van a hacer público o no, pero en el pasado tanto Ian Bir como Pattern lo han hecho, así que no tengo ninguna duda que lo van a hacer público. Y esto que acabamos de ver son simplemente varias piezas de un rompecabezas que si se van uniendo de forma correcta, va a permitir a futuro estar construyendo un jailbreak. Y para todo esto también se estuvo uniendo Simo 36. Si es que no lo conoces, él hace un tiempo atrás, este desarrollador, dijo que todas las vulnerabilidades y exploits que él tenía guardados de iOS 15 ya no sacaba nada con tenerlos ahí en su poder, ya que iOS 16.1 estaba allí siendo liberado. Y finalmente en este video estuve explicando hasta las versiones de iOS superiores en las cuales estaría llegando allí en iOS 15. Sin duda, es un logro muy grande. Él lo hizo público y liberó un montón de cosas. De hecho, después que liberé ese video de Simo 36, él estuvo liberando estas otras vulnerabilidades. Así que tenía muchas cosas guardadas que finalmente hizo públicas. Y esta semana se compartió esta foto. Nada más, fíjate ahí la fecha que estás viendo. Mira el día al cual está siendo liberado todo este video. Bueno, si la vemos ahí sin zoom, se ve de esta forma. Pero hay que concentrarse en una parte que es en esta. Primero nos muestra la versión de iOS donde él está obteniendo este kernel memory. Estar llegando allí a un sector importante. Recuerda, es una pieza más de este rompecabezas. Y lo que llama la atención es el iPhone donde lo consiguió. El modelo es el 15.3. Si es que no sabes cuál es ese, estamos hablando de un iPhone 14 Pro Max. Entonces estamos haciendo referencia de que ya Simo 36 está trabajando en los dispositivos que tienen un procesador A16 en los últimos modelos que Apple estuvo liberando. Así que por lo mismo, ¿no hay que estar instalando iOS 16.2? La pregunta es entonces, ¿hay que estar actualizando 16.1.2? Con esto decimos 36. La respuesta es no. Los únicos que tendrían que estar instalando 16.1.2 son aquellos que al día de hoy se encuentran en 16.2 o si es que están probando la beta 16.3 o alguna superior. Si es que tú estás en 16.1.1 o cualquier otra versión inferior de iOS 16 simplemente quédate ahí. Y asegúrate de estar bloqueando las actualizaciones de iOS con este perfil que si bien es para iOS 15 también funciona para iOS 16. Y aprovechando que se actualizó Blobsaver también hace unos días atrás bueno, aprovecha de estar guardando tus SHSH de 16.1.2 cosa que cuando aparezca el jailbreak para 16.1.2 puedas estar actualizando esa versión incluso cuando Apple ya la haya dejado de firmar. Así que baja sus SHSH mientras todavía se firma 16.1.2 Y ahora, ¿cuánto tiempo más hay que estar esperando para tener este jailbreak de SIMO y con todas las piezas de rompecabezas que vimos recién de Ian Beard y de Pattern F? ¿Será que lo vamos a tener en los próximos días? Bueno, tienes que simplemente estar recordando cómo está todo el escenario del jailbreak actualmente en iOS 15 y en iOS 16 y los dispositivos que se han alcanzado. Así que sin duda hay que estar aguardando ya un poco más de tiempo pero tienes que asegurar tu versión de iOS porque sabes que es muy valiosa y ya sabes que cualquier otra novedad y cuando el jailbreak sea liberado el tutorial te lo voy a estar compartiendo en este canal porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao.